mis pedazos de cielo bienvenidos de regreso al canal el día de hoy estamos de nuevo en friday night funking después de bastante tiempo la verdad pero lo bueno es que ya estamos de regreso así es que el día de hoy le vamos a dar un mozillo que muchos de ustedes me estuvieron pidiendo a lo largo de estos días que no he subido vídeo se llama wednesday infidelity ya sabemos que es del mickey triste y aquí estamos en la pantalla de inicio dios de mi vida ese mickey no se ve nada triste se ve como que no ha dormido no sé si ustedes lo recuerdan pero nosotros jugamos la demo me parece de esto así es que no me acuerdo muy bien porque ya se fue bastante tiempo ya pero al parecer esto ya es completo y tiene un montón de canciones las cuales no sé si voy a poder subir todas pero vamos a ver qué podemos hacer verdad ok lo tenemos por acá 6 de press mouse hay que salvar al ratón deprimido y luego aquí esto está bloqueado entonces nada más podemos hacer esto no me deja cambiar absolutamente nada más así es que vamos a darle ok ok de esto sí me acuerdo me acuerdo de esta animación tipo caricatura viejísima mickey mouse son cartoon el la infidelidad del miércoles claro que más puedes hacer un miércoles digo no ahí va el mickey les en una mañana bella de miércoles mickey vio como su amada mini estaba hablando con un hombre largo digo flaco y largo y alto y la hizo caer en sus encantos y claro en sus brazos pues ni tiene brazos parece que tiene popotes ese señor ni siquiera le importó que mickey estaba viendo todo pobre mickey solo y con miedo esperando su final se encontró con un chaparro que tal vez podía ayudar creo que esto tenía rimas así es que pues yo no la lo tengo muy bien no sé qué acabo de decir jesús vale uy da un poquillo de miedo eso pero pero bueno es que este esta creepypasta de migi como les encanta a ustedes no sé por qué hay que contentar al mickey no no sé a quién de sus amigos amigos este ya me equivoqué va a quien de sus amigos los contenten este cantando pero parece que a mickey sí un poco más feliz la cancioncita para 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 ahora para dueto Creo que está funcionando ¿Verdad, Mickey? Yo me siento un poco más feliz Mira, hasta te hago coros Te hago la segunda voz, Mickey De aquí armamos un mariachi, Mickey Tú cantas y yo cobro Venga Ahora, Mickey Se está poniendo turbio este asunto Y me está bajando vida Ahora, no me dejan ver bien A la máquina Se fue todo al Se apagó la luz Mickey, no apagaste la luz otra vez Nos cortaron la luz Ah, no, no nos cortaron la luz Ok Esto ya está triste Aunque Mickey no parece más triste Parece más feliz Por alguna extraña razón Ah, es que se está volviendo loco el Mickey Pues con Dacito cantando ¿Quién no se vuelve loco, eh? Y la canción está muy triste No, Mickey Era para el otro lado, Mickey Y no para hacerse más triste Sino para contentarse un poco Ahora, los coros del boyfriend Uy, me encanta cómo hicieron el diseño De que se ve como película viejita Ahora, Mickey Sacando Sacando los Las frases prohibidas Pa-pa-pam-pam Oh Esta orden está chula Ahí viene lo feo ¿De qué se ríe Mickey? Si no dije ningún chiste bueno Vale Preparados, chicos Hay que convencer al Mickey De que A la máquina Jesús bendito Ok Paso A la máquina Hasta callado se quebró el lecito Vamos Vamos A la Es que Entre que me la voltean Y no la veo ¿Qué? Y luego se mueve la pantalla Y luego ponen muchas notas ¡Jo! ¡Vamos! Ya me está entrando la ansiedad Híjole, esas figuritas Están complicadas Lo logramos ¿O no? Tengo la misma cara Que el boyfriend, ¿verdad? ¿Mickey? ¿Por qué voltea así la cara a Mickey? ¿Mickey estás bien? No Animación Creo que se puso feliz O tal vez No ¿Qué? ¿Hay que evadir cosas? Uy Ahora no te rías, Mickey Hay que evadir cosas ¡Oh! La música Jesús Watch out Ok Ah, vale, vale, vale Jesús ¡Jabón, watch out! ¡Uy, Dios mío! ¡Madre santa la música! ¡Qué susto! ¡Está increíble! ¡Wow! ¡Ese cambio! ¿Vale? Watch out Tranquilo No se quita bien Está aventando los jeringazos, ¿verdad? ¡Hala, Mickey! ¿Quién te crees en mi Nemo? ¿Qué? ¿Por qué rapeas tan rápido? ¡Ay, Jesús! Watch out El watch out Watch out ¡Papapapam! ¡No! ¿Vieron eso? Me puse como feliz ¿Qué? ¿Qué me está aventando al Mickey? ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vacito! ¡Dios! ¡Lo logramos! ¡No, no lo logramos! ¡Está incrementando el tiempo! ¡Está subiendo el tiempo! ¡Oh, Dios de mi vida! ¡Ya, por favor! ¡Y ahora no veo mis flechas! ¡Jesús! ¡Vale! ¡Lo bueno es que no son insta-kill, creo! ¡Azú! ¡Qué épico está esto! ¡Wow! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Sí era un sufrimiento, eh! ¡No! Dejó de funcionar el juego, ¿por qué? ¡No me hagas esto, juego! Vale, estaba viendo que aquí en esta parte, en la primera semana, me dice que si quiero continuar, no sé qué habrá pasado hace rato, pero ya le quité... ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Esa es la parte que nos faltó, ¿no? ¡No! Estamos repitiendo la última canción, ¿cierto? Creo que sí. Voy a hacer la última canción de nuevo, a ver si podemos sacar la escena final, porque creo que tenemos una escena final. Ok, llegamos hasta el final, por favor, no te trabes juego. ¡Oh! La sacamos, sesión final, ok. ¡Animación! ¡Teníamos animación! ¡Micky, ¿qué te pasa? ¡Está muy feliz! ¿Mini? ¿Qué hace Mini aquí? ¿Qué ya no lo quiere al otro vato o qué? Ah, que nunca tuvo nada con el otro vato, nada más estaban hablando. ¡Ojo! ¡Otra canción! Vale. ¿Qué es esto? Sunset se llama Atardeceres. Vale. ¿Micky está feliz o qué? Creo que sí, ¿verdad? ¡Ok! ¿Es acaso este un final feliz para el Mickey triste? Creo que sí, ¿eh? Ok. Sí, ¿no? Se le ve su carita así como de... Aliviado, tal vez. ¿Y el licor, ya vieron? Tal vez todo fue... Celos en su cabeza. Y nunca pasó nada. ¡Mira su sonrisita! ¡Mira al Mickey! Ok, Mickey. Si estás feliz, ya no pongas cosas complicadas ahí, por favor. Vale, no está tan complicado. ¿Eso? ¡Vamos! ¡Vamos, Mickey! Dime que ya estás feliz. Por favor, dime que estás feliz. ¡Oh, pero qué fin de final feliz! ¡Micky se dejó de lamentar! Y otra vez, el sol brilla. Y el sol los calienta a todos. Y es... ¡Qué felicidad estar vivo! ¿Verdad? Ambos amigos sobrevivieron. ¿Vieron a mi girlfriend? ¿Ok? Todavía hay mucho más. Y el narrador estará esperando. Estoy cansado de pretender. ¿Creen que la canción que cantaron... Hizo la diferencia y así nada más? ¡Mira lo que me hiciste hacer! ¡No! ¿Qué le hicieron al Mickey? ¡Jesús bendito! ¡Oh, no! ¡No, Mickey! ¡Mickey! ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese señor? No traigo cambio, oiga. No quiero... No me quiero cambiar de compañía de teléfonos. ¡Madre santa! La epicidad de las canciones... Está en otro nivel, ¿eh? ¿Qué canta tan grave este señor? ¿Qué le pasa? ¡Ora, ora, ora! ¿En qué momento se transformó? No era el señor que pensábamos que era. ¿Y este qué? ¿Ahora, por qué trae un trinche? ¿Quién es el papá de la sirenita o qué? ¿Vale? Creo que ya sé qué está pasando. Y creo que algunos de ustedes ya saben qué está pasando. Nos está tratando de vender un tiempo compartido este señor. En un lugar en el que yo no quiero ir. ¡Vamos, Mickey! Tienes que vencerlo, Mickey. Le quiero ver bien la cara a este señor, pero no se deja. ¡Vamos! ¡Épico! ¡No, Mickey! ¡Está llorando! Justo cuando pensé que todo iba a salir bien... ...no salió bien. ¡Su máquina! ¡Por ahora, ahora, ahora! ¡Ore, ya le cambió la voz a Mickey, ¿o qué? Estoy igual de impresionado que ustedes sean. No entiendo. ¿Quién es este monigote, Goofy? Goofy ha cambiado mucho. No creo que sea Goofy, ¿verdad? ¡Vamos, Mickey, pelea! Dios, es que la música, ¿qué es esto? Tal vez Mickey está peleando con sus demonios internos. O tal vez el demonio se lo internó en algún lugar. ¡Oh, cómo se hace, Mickey! ¡Mira! Como que se transforma en algo, pero no alcanzo a ver bien. Y ahora acabo de ver bien al señor. ¡Ay, señor! ¡Córtese las uñas, por favor! ¡Ay! ¡Jesús bendito! ¡Qué increíble estuvo este mod! La mera verdad. Muy bien. Vamos a darle a un non-suffering, porque además me gustó muchísimo esta canción. Y quiero ver aquí la animación de muerte. Quiero ver la animación de muerte, pero cuando fallamos, las partes que hay que esquivar. ¡Pasó esa risa de Mickey! ¡Uy, esa parte! Vale. Ahora no voy a evadir nada. Y voy a... Va a ver qué pasa, mira. Vale. Se baja vida nada más, creo. No, todo se está poniendo raro. ¡Mira esto! ¿Ya vieron? ¡Oh, ya veo! Aquí voy a morir ya. ¡Le di a la chiripiorca! ¡Dios de mi vida! ¿Vieron eso? O sea, no te mata. ¡Uy, el regreso! Está muy tenebroso eso. No te mata, no es insta-kill. Pero se va distorsionando todo al grado de que ya no puedes ver bien. Y ya no puedes apuntarle bien a las flechas. Bueno, por lo menos yo no puedo. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo, la verdad! Vamos ahora con esta para ver la animación de muerte. ¿Cómo será la animación de muerte del Mickey Mouse? Ok, llegamos con él, este señor grandote. Y que anda bien peludo de la espalda. Entonces, vamos a ver aquí la animación del Mickey Mouse. ¿Ok? ¿Qué hará con ese trinche? Yo espero que nada. ¡Mira cómo se ve el Mickey! ¡Wow! ¿Y ahí va? ¿Mickey era boyfriend todo el tiempo? Ok, no. Y bueno mis pasos de cielo, hasta aquí vamos a dejar el videito del día de hoy. Espero que se haya divertido. Está increíble el mod y tiene más semanas aún. Tiene dos semanas más y tiene más canciones en Freeplay. Pero ya sería un video larguisísimo. Ya saben que se los dejo en la descripción por si lo quieren jugar. Para que lo vayan a descargar de la página de GameJowl. Espero que se hayan divertido. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Y como siempre, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!